Hasta la estación ferroviaria de Bayamo llegó el tren procedente de la capital del país con sus 12 coches de procedencia china y capacidad para 720 personas. El mismo cubre la ruta Habana-Bayamo-Manzanillo y forma parte de la modernización de la empresa de ferrocarriles en el país. La calidad del viaje fue una calidad muy buena, los viajeros se portaron muy bien. Un viaje precioso, maravilloso. Como parte de las acciones que acompañan la entrada del nuevo medio de transporte se realizan las inversiones planificadas para el año en curso. Resaltan el remozamiento de las estaciones y la preparación de áreas destinadas a la revisión técnica de coches y locomotoras. Exitoso resultó el primer arribo a Granma de este tren cuyo confort y puesta en marcha beneficia la transportación de pasajeros en la isla. Corresponde a los viajeros mantener su cuidado y conservación. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.